Allá donde no hay fuego, ni luna, ni sol, ahí es donde yo vivo, aquel que va allá no volverá, ese es mi hogar supremo, ese es mi umbral. Es mi hogar. Ni el sol, ni la luna, ni el fuego pueden iluminar ese ser autoluminoso. Aquel es mi hogar eterno, supremo. El jivatma eterno en este cuerpo es un fragmento de mi ser y es eso lo que está alrededor de la mente, de los cinco sentidos, lo que reposa en Prakriti. Todas estas cosas que se están diciendo son profundas, son científicas. Lo que ves lo podés considerar que lo posees, mi silla, mi hermano, mi familia, pero aquello que no ves, aquello que no ves, eso es lo que me pertenece a mí. Saber esto es una señal de sida, una señal de sabiduría. Allí donde no hay sol, ni luna, ni fuego, donde no hay nada, ahí, ahí, en ese vacío, en ese vacío yo soy. Ese umbral donde todo desaparece, yo soy eso. Tener esta idea, tener este sentido de pertenencia a ese vacío, eso es la perfección, esto es la divinidad. Hay seis señales de divinidad. Primero, la realeza, la nobleza. Segundo, la ecuanimidad. En cualquier situación ser ecuánime. Después, Dharma, lo correcto. Sostener el Dharma, lo que está bien, lo que es correcto. Este es el tercero. Sostener el Dharma. Y el conocimiento y el desapasionamiento. Sostener el Dharma, el conocimiento y el desapasionamiento. Kyan Vairakya. Kyan Vairakya. Dharma, Dharma, Gyan Vairakya. Sostener el michord Свé, Y este nos vemos空 pra la sepa. Sostener el wellness y el desapasionamiento. Sostener el mir basement sin MARIA, Lasstamos. y el desapasionamiento. Sostener el Filter. el último no se habla el último es la plenitud no se habla con palabras, no se explica aquello que no se puede ver aquello que es invisible sentir la pertenencia con eso es divinidad esto es lo que le está diciendo el señor Krishna todas estas criaturas en el mundo son parte mía, todas han nacido de mí de ese chitakaya, de esa infinita energía todos los seres, las criaturas son parte de ese espacio infinito de esa energía sabé esto y estas criaturas mientras estén en su cuerpo con sus cinco sentidos y su muerte nos atraen por naturaleza todo lo que ves te atrae todo lo que escuchás te atrae así la naturaleza es atraída hacia ti a través de los cinco sentidos la naturaleza te atrae entonces cuando este Shiva individual deja el cuerpo así como el viento se mueve y la flor queda donde está y el viento se lleva a la fragancia así todo lo que te atrae todo lo que el Shiva es atraído la naturaleza se la lleva dejando el cuerpo detrás esto es tan lindo es un ejemplo tan lindo la flor permanece ahí pero la fragancia de la flor se la lleva el viento así y nuestra alma que tiene todas estas experiencias a través de los sentidos todas esas impresiones se van y dejan el cuerpo se lleva la fragancia de esas impresiones mientras estás enredado en los sentidos del olfato del gusto del tacto cuando este Jivatma disfruta de los objetos de los sentidos esto está re claro es el Jivatma el que experimenta si no hay vida si no hay prana no podés ver no podés tocar no podés hacer nada es el alma que está en el cuerpo y esa alma es parte de una de un alma mayor suprema la que está experimentando todo en el cuerpo la que disfruta de los objetos de los sentidos el ignorante no conoce el alma que parte del cuerpo aún cuando está conectando con los tres gunas solo aquellos que tienen los ojos de la sabiduría pueden darse cuenta muy lindo muy lindo el cuerpo es el mismo para todos pero los sabios que hacen él puede observar la lengua está disfrutando del gusto mis oídos están oyendo a través de los ojos puedo ver todas estas acciones y todas estas percepciones aún así el observador mantiene una distancia de esto las impresiones no los tocan le voy a dar un ejemplo una madre que reta a un niño que por ahí hasta le pega un tapa pero sigue sonriendo la madre no es que el enojo la toca la afecta ella reta a su hijo como una necesidad pero pero si está peleando con alguien más con algún vecino por ejemplo con la suegra ahí sí se enoja se enoja discutir con un niño no no la hace enojar pero discutir con la nuera o con la suegra la enoja cuando un hijo te dice algo no te afecta lo que decís bueno está bien lo aceptás pero un yerno te dice algo y ahí empieza todo el fuego algo que explota de golpe todo se vuelve pata para arriba como si el cielo se cayera sobre tu cabeza ¿por qué sucede esto? en una situación estás haciendo todo pero no te toca estás despegado pero en la otra situación te enganchaste entonces el sabio come duerme habla incluso se puede enojar puede enamorarse puede hacer todas todas estas cosas pero se mantiene intacto su felicidad no es afectada en lo más mínimo no hay no hay una felicidad que dure poco ahí pero para el ignorante queda atrapado se pierde en lo que ve se pierde en lo que come lo que toca lo pierde porque nuestros sentidos nos atraen hacia la naturaleza es la naturaleza la que trae tus sentidos y eso es natural perderse en esto es ignorancia pero como testigo elevarse por sobre esto venga lo que venga sin engancharse sin entrar en la aversión o el apego eso es la señal de la sabiduría que no te toque el apego que no te toque la aversión ser testigo a los dos esa es la señal de un sabio mientras cuando dejas el cuerpo aún ahí este conocimiento perdura dice aún cuando estás en el cuerpo el conocimiento perdura y cuando te vas del cuerpo el conocimiento perdura en el caso de un sabio se lleva ese conocimiento el sabio se lleva ese conocimiento los yoguis pueden darse cuenta del ser que está en su corazón pero los ignorantes no conocen al ser a pesar de sus mejores esfuerzos muchas veces usamos una palabra en hindi crete cripti esto es lo que significa gratitud hasta que no haya gratitud en el corazón no importa el esfuerzo que hagas nada vas a obtener no entiendes nada y el yogui que hace esfuerzo aquí la palabra esfuerzo tiene mucho significado aquellos que entran en el camino del yoga tienen que poner un esfuerzo al principio de otra manera la pereza no te permite avanzar para salir de la pereza necesitas un esfuerzo pero si permaneces en el esfuerzo no alcanzas de poner esfuerzo a sentir gratitud es el movimiento el logro se alcanza con la relajación el esfuerzo y la relajación se parecen opuestos pero son complementarios hasta que puedas atrapar al tren tenés que correr pero una vez que atrapás al tren sentate no ganas nada moviéndote y corriendo de un lado al otro dentro del tren hay que poner un esfuerzo porque solo con el esfuerzo no alcanza porque adentro tuyo tenés que estar puro tenés que estar tranquilo entonces haces un esfuerzo para poder relajarte en ese espacio puro y ahí te das cuenta que vos sos eso y no tenés que ir a ninguna parte buscándome acá Krishna te está salvando de la idea de volverte un un este terco no seas terco dice no hagas lo que vos querés no hagas nada más que lo que vos querés poné un esfuerzo pero no seas terco una persona que se para 35 años sobre una pierna que gana que gana ya no se puede sentar después de eso porque se le torció la pierna una persona que se pasó 35 años parada una persona que estuvo 30 años en silencio que no habló decime algo ahora ni siquiera le sale la voz tiene que escribir ya necesita hacer un esfuerzo para hablar todas estas cosas pasan son excesos de esfuerzo extremos y Krishna te libera de esto un yogui así no es un yogui no se considera eso un yogui yo que vivo en este cuerpo lo torturo me torturo a mí mismo porque yo vivo en un cuerpo ¿cómo lo voy a torturar? pensando que eso es penitencia no, eso está mal si yo estoy en todos los cuerpos también estoy en ti le dice Krishna purificar y aquietar ese espacio interior y relajarte ahí ¿cómo haces para purificar el espacio interior? todo lo que ocurre ocurre de los sentidos a través de los sentidos yo no tengo nada que ver con eso estar desapegado la radiación solar que ilumina todo el mundo aquello que brilla en la luna y el mismísimo fuego sabe que eso soy yo esa radiación esa luz soy yo ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre? somos ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre? permeando la tierra soy yo el que soporta a todas las criaturas el que sostiene a todas las criaturas y nutre a todas las plantas para saber para saber cualquier cosa necesitas conciencia cualquier cosa que esté ahí para poder conocerla necesitas luz ahí están las sillas ahí están las puertas pero si no hay luz no las ves para ver todo esto necesitas luz y esa luz es energía si no hay luz no ves las sillas ni las mesas no ves nada entonces Dios está ahí en todas partes ¿cómo lo ves? cuando la luz lo alumbra ¿qué es luz? luz es energía luz es conciencia si no hay conciencia nada es posible no verés nada entonces si estás en un estado de inconsciencia de inercia si comes mucho si estás ciego por la inercia una persona inerte no ve nada no tiene conciencia de quien está sentado a su lado cuando no podés darte cuenta de lo que pasa afuera ¿cómo te vas a dar cuenta de lo que pasa adentro? entonces una señal de que saliste de la inercia es cuando tenés conciencia de lo que hay alrededor y el siguiente paso ¿quién soy? ¿quién soy? y ahí empezás a conocer eso y acá es donde él combina el micro cosmo con el macro cosmo ¿me estás buscando a mí? yo estoy presente en todas las criaturas en la vida de todas las criaturas ¿dónde me estás buscando? ¿en un templo? ¿en una mezquita? ¿en una iglesia? ¿dónde? despertate la vida de todas las criaturas soy yo la luz del sol soy yo la luz de la luna soy yo donde ves lo que veas en toda esta creación eso soy yo dice soy la fragancia de la flor soy soy la capacidad de sanar de una hierba cada hierba tiene una capacidad de sanar todas las sanaciones surgen o ocurren por las cualidades medicinales que están en las hierbas esas cualidades sanadoras de las hierbas eso soy yo yo soy el néctar vaisvanara vaisvanara esa forma esa forma del fuego que está en el cuerpo de todas las criaturas que une la inhalación con la exhalación soy yo el que asimila todas las comidas dice afuera yo soy la luna el sol los animales ahora ¿tenés hambre? ese hambre en ti soy yo ¿qué pensabas? muchas veces cuando vas a un ashram esto es lo que se lee antes de comer el capítulo 15 porque se menciona la comida aquí ¿no? ¿no? el fuego digestivo adentro tuyo que se llama vaisvanara significa ese fuego que está presente en todas las criaturas en todos los humanos todas las criaturas ese fuego ese fuego que está en el estómago que digiere la comida ese soy yo estoy adentro de tu estómago estoy ahí sentado digiriendo tu alimento todas las comidas cuatro tapos de comida dice todas las comidas bakshu boca leipia todos los tipos de comida lo que nosotros llamamos comida nutritiva bakshu bakshu es como un snack algo frito boya uno que está bien cocido también legia lo que tomas de arriba también aquel que digiere estos cuatro tipos de comida ese fuego soy yo donde vas a buscar a dios buscarlo en tu estómago está dentro tuyo como hambre no les parece increíble esto no les parece maravilloso ahora si vamos a meditar no les parece no les parece ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!